La música Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Cómo yo te quiero a ti solita Caja Marlina Pérez, mi amor Tú eres mi amor Qué te pareces a una rosa, a una rosa Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como mi canta Como yo te quiero a ti solita